Buenos días amigos, estamos haciéndole este pequeño video, una pequeña información de lo que es mantenimiento, limpieza y engrase de cunas. Les mostraré en el transcurso del video todo el proceso de cómo es esto, cómo se hace para hacer la limpieza. Ustedes verán, esta es la cuna inferior, macho, la cuna que más se daña porque le cae más agua y hay que darle un mantenimiento a esta moto por lo menos cada cinco meses. Estas son las piezas o las balineras mejor dicho, son las balineras, estas son las balineras de cuna, miren, están un poco oxidadas y dañadas porque no las engrasaron a tiempo. Esto es lo que se le saca a las balineras, miren, es una limpieza que se le hace y esto es lo que sale de las balineras. Por eso nosotros hacemos una limpieza y después las engrasamos para que vayan como nuevas. Ustedes podrán ver ahorita en este momento donde se extraen las balineras, este es el ring. Esta es la moto ya desarmada, miren, así es el proceso de este mantenimiento de cunas. Las cunas se limpian y se hace todo el trabajo para que quede súper limpio y se le pone grasa nueva. Esto es la cuna inferior donde se oxida demasiado. Ustedes ven esta parte de acá, este es un desgaste porque no las engrasan y ese es el mal funcionamiento que cuando usted gira el timón se traba. He hecho con el trabajo que me está haciendo, la verdad, no me esperaba que hiciera ese tipo de trabajo, verdad, y ahora que veo las piezas desarmadas me está explicando todo lo que ha sucedido y pues, un buen trabajo. Amigos, verán, esta es una Honda 150 XR. Esta es la moto a la que le estamos dando ese servicio. Es un servicio especial que en otros talleres no se lo hacen así. Nosotros lo hacemos de esa manera porque sabemos el problema que causa cada mojada que le dan en los ríos a la moto. Se le mete el agua, se le mete el lodo, el polvo, todo se le mete a las balineras y por eso se dañan las balineras. Hace poco vieron cómo sale el sucio de cada balinera. Aquí les hago una toma del sucio que sale de cada balinera, miren, esto es el sucio, miren. Para los amigos que miren el video en Facebook, WhatsApp o en YouTube, el nombre del taller se llama Taller José, reparación de llantas de moto. Y hacemos todo lo que les estoy mostrando. Ustedes verán, aquí ya estamos en el proceso del engrase, ya está limpia la balinera, se le está engrasando, se le está poniendo la grasa a la balinera. Este es un mantenimiento que se le hace a cada balinera, una buena limpieza y un buen servicio para los clientes. Para los que no saben cómo llegar, esta es la entrada a Taller José y le haremos unas tomas de ambos lados de por dónde llegar. Esta toma es la que viene de San Pedro Sula, o sea, la calle que viene de San Pedro Sula hacia Copanruinas. Estamos ubicados al par exactamente de Escuela Bilingüe El Buen Futuro. Y viniendo de Copanruinas estamos una casa después de Comedor El Comalito. Es un placer atenderles.